Buenas tardes hermanos y hermanas, les habla el hermano Jesse Gutiérrez representando a la Iglesia de la Roca y vamos a dar otra enseñanza y otra predicación sobre la Palabra de Dios pero antes de comenzar hermanos y hermanas, como siempre vamos a orar para que Dios nos bedinga y nos sane y nos dé salvación en el nombre de Jesucristo Señor Padre Celestial, te damos la gracia gracias por esta enseñanza, gracias Señor por tu Palabra, por tu Espíritu Santo gracias Señor por toda la gente que está viendo este video y todos los que lo van a ver en el futuro y bendíselo Señor, que reciban tu Palabra ábreles el corazón para que reciban su Palabra y sus oídos y sus ojos para que ellos ven lo que tú quieres enseñarles y ellos oigan lo que tú quieres que oigan bendíselos sánalos Señor si están enfermos o si están pasando por un problema ayúdalos Señor en el nombre de Jesucristo, amén bueno hermanos, el domingo pasado tuvimos un misionero de Romania allá en Europa, está cerquita del país de Ucrania donde está la guerra y nos estaba platicando de muchas cosas que está pasando allá y nos enseñó videos y fotos también sobre lo que está pasando allá en la guerra y muchos hermanos y hermanas están pasando por muchas cosas pero están siguiendo yendo a la iglesia en la iglesia donde están yendo ellos no fue destruida la iglesia ni las casas de ellos los bendició Dios, los ayudó con eso y anduvieron enseñando fotos ahí donde están ayudando a la gente a darles de comer a mucha gente que ni está yendo a la iglesia pero necesita comida necesita un lugar donde quedarse y les están ayudando y están enseñando fotos y también videos donde están alabando al Señor y están ayudándole a toda la gente que puedan este misionero ha estado en 16 países parece que dijo que en Europa cerquita de ahí, del este de Europa de Ucrania y anduvo explicándole muchas cosas y anduvo predicando y enseñándonos mucho fuimos bendecidos por la palabra de Dios ese día, este domingo pasado y hermanos y hermanas siempre pongan atención a estos misioneros y evangelistas porque han pasado por muchas cosas han visto muchas cosas y han orado por mucha gente y han enseñado mucho sobre la palabra de Dios y una cosa que yo capté que yo recibí ese día que él estaba diciendo que no hay que seguir adelante así se llama el título de esta enseñanza seguir adelante vamos a ir al libro de hechos pero primeramente él estaba diciendo y animándonos que siguiéramos que nadie los puede detener en Ucrania todavía estaban yendo a la iglesia todavía estaban alabando al Señor todavía estaban orando ayudando aunque había una guerra hermanos y hermanas guerra es feo hay gente muerta no hay luz no hay agua no hay gas no hay hospitales abiertos muy apenas se me hace que tenían doctores ahí ayudando a la gente pero ellos siguieron yendo a la iglesia siguieron alabando al Señor siguieron orando siguieron en el reino de Dios hay que seguir adelante en el reino de Dios hermanos buscando el reino de Dios fue una de las cosas que el Señor Jesucristo empezó a predicar hay que buscar arrepentirlos y buscar el reino de Dios seguir adelante hay que seguir adelante hermanos y hermanas con el evangelio vamos a ir al libro de hechos hermanos y hermanas y amigos y amigas que están viendo esta enseñanza el libro de hechos capítulo 1 vamos a comenzar con el versículo 1 hasta el 9 en el primer en el primer tratado o teiloquio hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido a quienes también después de haber parecido se presentó vivo con muchas pruebas y dubitables apareciéndoles durante 40 días y hablándose acerca del reino de Dios y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oíste de mí porque Juan ciertamente bautizó con el agua mas vosotros seráis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor restaurarás el reino a Israel en este tiempo y les dijo no es toca a vosotros saber los tiempos o los sanzones que el Padre puso en su sola posetal pero recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seráis testigos en Jerusalén y en todo Judea y en Samaria y hasta el último de los el último de la tierra y habiéndonos dicho esto cosas viendo ellos fueron alzados y le recibió una nube que lo ejecutó de sus ojos bueno vamos a dejar hasta ahí ahorita por lo pronto hermanos y este siempre estamos buscando una agenda o todos podemos decir tenemos una agenda toda la gente del mundo tiene una agenda que tiene su propio que quieren hacer su propio destino su propia cosa eso son todos el mundo también ofrece una agenda y a veces está escondida por ejemplo los países de China Venezuela son comunistas o socialistas puedes decir que también hasta fascistas y Estados Unidos pues es capitalista eso son agendas capitalistas quieren hacer dinero comunistas quieren que esté todo igual pero con opresión y socialismo también que todo eso está muy mal nomás fíjense en los países de China o Venezuela o Cuba por ejemplo o como era Rusia antes que murió mucha gente con opresión era una agenda que tenía una agenda escondida a veces por ejemplo entonces Dios siempre está diciendo que busquen primero el reino de Dios esa es la agenda de Dios ahora vamos a Mateo 6 33 capítulo 6 Mateo San Mateo y la reina Valeria 6 Nuevo Testamento Mateo 6 33 dice me buscad primeramente más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas podemos ir o decir mucha gente está buscando su propia agenda su propio plan para seguir viviendo sin buscar el reino de Dios y puede por un rato funcionar como les he dicho antes pero no van a ser felices no van a tener el amor de Dios no van a tener el Espíritu Santo vamos para atrás al libro de Hechos hermanos y hermanas del capítulo 1 pero no van a estar pensando nuestra propia agenda que es voy a hacer esto voy a hacer este otro sino buscar el reino de Dios eso es lo primero que debemos hacer buscar el reino de Dios alabar al Señor ir a la iglesia buscar su rostro todos los días en la mañana cuando despiertas empiezas a orar empiezas a buscar a Dios empiezas a leer la palabra a un salvo o algo pero eso es lo primero que vamos a dar haciendo no buscar agendas del mundo porque siempre hay algo escondido ahí que te puede que te va a afectar entonces Jesús le dio órdenes de esperar ahí en Jerusalén en ese lugar si vamos al 8 a Hechos 1 8 pero recibirás poder cuando hayas venido sobre los otros el Espíritu Santo y me serás testigos en Jerusalén y en toda la Judea y en Samaria y hasta el último de los días está diciendo esperar porque van a recibir el Espíritu Santo así lo dice a los habla Dios a veces espera estás orando al Señor ¿qué hago? Él a veces te va a decir espera espera allí ¿cómo les dijo a los apóstoles? para que recibieran el Espíritu Santo tuvieron que esperar más días y ahí en Jerusalén no les dijo eh vayan para todavía no les dijo este vayan donde quiera sino ese día sí quería que se quedaran allí para que recibieran el Espíritu Santo y también si vamos a a otros pasajes o al Evangelio también les dice les da órdenes a predicar la palabra a todo el mundo Dios Jesucristo te da órdenes de hacer cosas ¿qué significa eso? tienes que buscarlo para que Él te dé algunas instrucciones para que sigas tú con tu con la agenda de Dios que es el Reino de Dios no buscar tu propia agenda por ejemplo mucha gente mucha gente no quiere hacer eso no quiere recibir instrucciones del Pastor que diga vamos a al ayuno o la oración de lunes o el miércoles por ejemplo si hay un ayuno corporal de la iglesia por ejemplo de la UPCI donde voy yo casi siempre tenemos los miércoles ayuno pero tú debes de poner cuando tú puedas ayunar pero ese día es cuando se unen todos toda la iglesia para ayunar y orar al Señor y a buscar su rostro a buscar su palabra a leer la palabra de Dios y mucha gente no quiere hacer eso quieren hacer su propia agenda quieren hacer su propio destino y a veces cuando no recibes instrucciones puedes perder lo que era para ti ese día te invitaron a la iglesia y dices después voy ese día a lo mejor ibas a recibir alguna palabra de Dios que te iba a animar o que ibas a dar revelación o hasta recibir el Espíritu Santo si no has recibido el Espíritu Santo pero no lo quisiste mucha gente no lo quiere y mucha gente lo pierde por no recibir esas instrucciones del Señor Jesucristo a veces el Señor habla como por ejemplo los pastores o los evangelistas o los misioneros como estaba mencionando temprano ahorita el misionero que vino de Romania le dio una palabra del Señor seguir adelante seguir buscando el reino de Dios entonces puedes perder una oportunidad que puedes recibir de Dios cuando Él te da instrucciones y mucha gente no quiere el reino de Dios porque mucha gente quiere un reino en la tierra un reino que ellos pueden gozar por un rato hasta que se muera mucha gente anda buscando eso y si vamos otra vez a la palabra de Dios en Hechos donde estaba leyendo vamos hasta Hechos 1 1 6 entonces bueno 5 vamos a 5 porque Juan ciertamente bautizó con el agua más vosotros serás bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días estaba explicándoles que iban a recibir el Espíritu Santo entonces ellos entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor restaurarás el reino a Israel en este tiempo y vamos al 7 ahora y les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su solo posestar nosotros pensamos mucho en en hacer otras cosas o nuestro propio plan y Dios ahí les estaba explicando a los apóstoles que esperaban y no era necesario saber en ese tiempo las cosas que tenía Dios o que iba a ser Dios a veces hermanos y hermanas queremos saber muchas cosas es mucha información que Dios te puede dar es mucho poder es mejor poco a poco saber las cosas de Dios seguir orando seguir yendo a la iglesia para que tú recibas revelación sobre quién es Dios porque Él es Dios ¿verdad? nosotros tenemos que agarrar esa revelación ¿de quién es Él? ¿Él es sanador? ¿Él es salvador? ¿Él te va a liberar del mal? nosotros necesitamos esa revelación pero en su tiempo como ahí les estaba diciendo los apóstoles y vamos a leer otra vez no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola poseta es Hechos 1 7 muchas cosas que no sabemos que no entendemos a veces hermanos yo a veces no entiendo muchas cosas que leo en la Biblia pero le sigo leyendo orando para pedir a Dios que me dé sabiduría y tratamos de entender queremos entender pero que realmente estamos persiguiendo que realmente estamos buscando yo quiero yo prefiero un plan pero que venga de Dios o que Dios me diga cual es ese plan cual es esa agenda cual es la agenda de Dios si lees ahí en Hechos 1 8 esa es su agenda pero recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serás testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta el último de la tierra tenemos que predicar la verdad hermanos hermanos el verdadero Evangelio la verdad no debemos rebajarlo esta palabra no debemos nomás predicar lo que nos conviene sino toda la palabra el libro de Hechos está explicando muy bien que dio instrucción de Jesucristo a recibir el Espíritu Santo y si no predicamos eso no estamos predicando la palabra de Dios y acuérdense hermanos hermanas que hay un cielo y un infierno y Dios lo ha hecho los dos un infierno para la gente que no le hizo caso a la voz de Dios la voluntad de Dios la palabra de Dios si Él te está dando órdenes así es órdenes o instrucciones y no resisten va a haber consecuencias igual cuando estás manejando un carro y te para un policía porque ibas muy recio te va a haber un ticket pero va a haber consecuencias si llegas tarde al trabajo que va a pasar hermanos y hermanas te van a regañar si sigues llegando tarde te van a correr es lo mismo con el reino de Dios si no haces nada y sigues tu vida tu propio plan Dios es un caballero te va a dejar que hagas eso te va a dejar que sigas adelante así debes de seguir adelante en el reino de Dios hermanos seguir adelante en el reino de Dios que estás persiguiendo que estás buscando buscar la agenda de Dios y ese uno ahí Hechos 1 8 recibir el Espíritu Santo bautizarse en el nombre de Jesucristo entonces no hemos de predicar la palabra medias sino todo completo ni rebajarlo o cuando agarras una soda si la rebajas con agua o hielo no va a salir igual lo mismo el evangelio debe estar completo con poder de Jesucristo debemos de predicar la verdad todo el evangelio completo no debemos de rebajarlo solo Dios puede perdonar sanar salvar el evangelio no puede ser limitado o a medias necesitamos que predicar el evangelio otra vez más completo en el nombre de Jesucristo seguir adelante hermanos y predicar el evangelio y seamos testigos del poder del Señor y la palabra del Señor seguir adelante predicando su palabra enseñar su palabra ahora tengo una pregunta por ustedes cuál es su cuál es su lugar de misionero pónganse a pensar en eso yo no soy misionero yo no nomás estoy yendo a la iglesia ok cuando vayas a la tienda cuando vas al parque en el trabajo escuela en el hospital donde quiera que vayas puede haber una oportunidad para hablarle a alguien sobre el Señor Jesucristo sobre el evangelio sobre su palabra y hay poder en la palabra de Dios vamos al voy a cerrar ya con la palabra de Dios en el libro de Marcos el evangelio de Marcos Marcos 16 vamos a seguir hermanos antes de seguirnos de acabar aquí para cerrar esta enseñanza esta esta predicación seguir adelante hermanos con el reino de Dios vamos vamos a Marcos 16 15 vamos a comenzar el 15 y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y el que creyera y fuera bautizado será salvo mas el que no cree será condenado y estas señales seguirán a los que creen y en mi nombre echarán fuera demonios habrán nuevas lenguas tomarán en sus manos serpientes y se verán con cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrá sus manos y se sanará este es el evangelio también hermanos la palabra de Dios y orar por la gente señales de Dios de Jesucristo maravillas milagros que no pueden explicar los doctores Dios soy testigo de eso Dios me ha sanado mi familia y me ha salvado también de las garras de la muerte del infierno de enfermedades y gracias a Dios estoy aquí y hay que seguir adelante hermanos y hermanas en el reino en el reino de Dios doy las gracias señor padre celestial y una vez más señor te alabo todos los días te alabo que mi boca sea para alabarte y darte las gracias señor por todo oro por toda esta gente que está viendo esta enseñanza señor tócalos bendícelos con tu espíritu santo señor y dale sabiduría sobre la palabra de Dios esa gente que está pidiéndote ayuda señor yo oro que les ayude señor que estés con ellos manda tus ángeles tus santos ángeles ayudarlos señor a ministrar que ministren señor con ellos tu palabra que sepan ellos señor que tú salvas y sanas y eres Dios padre celestial gracias señor eres santo y eres el amor que yo necesito y que todo el mundo necesita en el nombre de jesucristo amén y amén que Dios los bendiga y hasta la próxima adiós bye